Según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, se esperan bajas temperaturas al amanecer debido a la incidencia de uno de los frentes fríos localizado al norte de la región. Viento frente al Caribe de 22 a 25 kilómetros por hora dentro del Caribe, incluyendo el Triángulo Minero, de 15 a 29 kilómetros por hora en la zona del centro, manteniendo velocidades de 18 a 47 kilómetros por hora, siendo lo más fuerte entre la zona de Esteliz de 40 a 47, los mayores en la zona de Huigalpa Chontales. Mientras que en la zona del Pacífico mantenemos de León hacia Managua de 16 a 21 kilómetros por hora y en la zona de Ginotepe hacia el Zapuá de 38 a 41 y en la Bahía de San Juan del Sur de 34 a 35 kilómetros por hora. En relación al comportamiento de los frentes fríos, se ha localizado el Frente Frío Número 14, entrando propiamente cerca de la península de Yucatán, acompañada de un evento del norte, que son los vientos que vienen descendiendo hacia la parte del norte, hacia el sur. Mientras tanto, este frente frío continuará manteniéndose semiestacionario en la zona de la Florida, como también bajando hacia la zona propiamente, hacia la parte del Golfo de Honduras. Mismo el pronóstico indica que hay probabilidades de lluvias esporádicas para algunas zonas del territorio nacional para las próximas horas. Y las condiciones de lluvia serán las siguientes. Cerca del borde de la frontera con Honduras, escasa las posibles lluvias, moderadas a fuerte en la zona de Bilwi hacia Río Blanco, Caraguala y Blufill, de Río Blanco hacia La Libertad, condiciones regulares, Blufill moderadas, zonas de Managua y la parte occidente regulares, y en las zonas de Rivas, probablemente escasa las posibles precipitaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.